Y ahora sí comenzamos con el último capítulo de este curso sobre cómo presentar proyectos para becas de producción artística y residencias artísticas. Te recuerdo que mi nombre es Deca y que este curso está basado en la convocatoria del Fonca Jóvenes Creadores, una beca que se otorga aquí en México para beneficiar la creación en diferentes áreas de las artes. Sin embargo, si tú estás en otro lugar del mundo o bien vas a presentar un proyecto para otra convocatoria, no te preocupes, este curso también está hecho para ti porque básicamente la mayoría de las convocatorias de este tipo están estructuradas de la misma manera y solicitan las mismas cosas. Pero antes que nada, si no has visto el capítulo de introducción y no has visto los capítulos anteriores, pues aquí arriba te lo voy a dejar en las tarjetas los enlaces para que puedas revisar el capítulo de introducción, conozcas de qué se trata este curso, sepas cómo se va a ir desarrollando y de qué manera te va a servir y por supuesto que veas todos los demás capítulos. ¿Por qué? Pues para estructurar adecuadamente un proyecto hay muchos detalles que tomar en cuenta. Así que vamos a comenzar con el episodio de hoy, el último, sobre cómo titular tu proyecto. Bueno, lo mencionábamos desde el tercer capítulo en el que tratábamos de definir cuál es el tema del proyecto y hacíamos una distinción entre título y tema. Es como sigue, la definición del tema es proposición o texto que se toma por asunto o materia de un discurso. Título es la palabra o frase con la que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o cada una de las partes o divisiones de un escrito. Entonces aquí distinguimos muy bien la diferencia entre cada uno de ellos. El tema es la proposición, la proposición que se toma por asunto de un discurso. En este caso nuestro discurso lo estamos transmitiendo a través de una obra de arte. Y el título es el nombre que se le está otorgando a ese discurso. Vamos, por ponerlo de una forma muy sencilla. El tema es de lo que trata tu obra y el título es el nombre de tu obra. Sencillo como eso. Entonces, ¿cómo se define el título y qué consideraciones debo tomar en cuenta para lograrlo? Bueno, lo que debes de considerar es lo siguiente, el objeto de estudio. Las palabras que lo componen serán de vital importancia para seleccionar el título final de tu proyecto. Luego tenemos que tomar en cuenta el problema de investigación. Es la orientación clave para seleccionar un título que nos direccione a intuir cuál es ese problema que estamos indagando. La fundamentación teórica va a ser importante porque a partir de esta fundamentación, de esta base teórica podemos derivar palabras clave que nos ayuden a estructurar el título. Como consideraciones secundarias podríamos tomar en cuenta lo que viene siendo el lugar de realización o la ubicación geográfica de nuestro proyecto y el tiempo de realización o la ubicación histórica del proyecto. Estos factores se toman en cuenta solo si son muy necesarios, de tal manera que puedan ayudar a que tenga mayor coherencia el título. Algunos consejos para poder determinar el título pues podrían ser los siguientes. En primer lugar tenemos que ser concisos, utilizar las palabras justas y adecuadas que estén relacionadas con el proyecto y por tanto que provengan justamente de estos aspectos teóricos que determinamos a lo largo del desarrollo del documento del proyecto. Ese es otro de los factores por los que es importante definir el título hasta el final porque una vez desarrollamos todo nuestro proyecto vamos obteniendo nuevas ideas, modificando ese proyecto, cambiando algunos aspectos que creíamos que iban a ser correctos en él y que al final no nos terminaron por satisfacer y por lo tanto si nosotros definimos un título desde el inicio podría terminar siendo que ese título no se ajuste a lo que al final estamos realizando. Otro consejo sería que el título se estructura a partir de 5 hasta 15 palabras en total. Otro punto importante, pensar en el mensaje final que tu obra pretende transmitir. Hay que tomar en cuenta ese mensaje porque pues al final cuando titulemos el proyecto hay que tratar de orientar al público hacia lo que estamos tratando, que ese es el siguiente punto, pensar en el público al que está dirigido la obra. Cada uno de los públicos son diferentes y bueno tienen características que los distinguen en diferentes sectores de la sociedad, entonces trata de direccionar tu título para que sea entendible o comprensible para ese público. No necesariamente las palabras del objeto de estudio deben de estar en el título pero debe entenderse de cierta forma cuál es tu objeto de estudio. ¿Existe un procedimiento para poder obtener un título de nuestro proyecto? ¿O cómo vamos a resolver este enigma? Pues bueno existen sí ciertos procedimientos que podríamos dictaminar o algunos puntos a tomar en cuenta para lograr esto. Sin embargo igualmente como en otras partes de este curso te he dicho esto no lo tomes como algo obligatorio o algo determinante para lograr el título. De hecho el título es una parte muy libre del proyecto y tiene que satisfacerte a ti más que nada como productor de la obra. Pero bueno si podemos determinar alguna especie de procedimiento podríamos decir que lo primero es tener presente como guía principal nuestro objeto de estudio porque nuestro objeto de estudio es el punto central a partir del cual supuestamente estaríamos creando nuestra obra. Es lo que más nos genera interés. Luego tendríamos que determinar las palabras clave que se derivan del problema de investigación ya que en el problema de investigación estamos ahondando más en cómo estamos investigando el objeto de estudio. Luego podríamos determinar una frase que exponga el mensaje que mi obra quiere llegar a dar. Luego realizaremos métodos prácticos para obtener estos títulos tentativos y después de haber realizado estos métodos definir tres opciones finales para las cuales vamos a escoger una que se adapte mejor o nos satisfaga más a nosotros. ¿Cuáles son estos métodos prácticos que estoy mencionando? Bueno son una especie de actividades que pueden ayudarnos a desenvolvernos más fácilmente y poder llegar a títulos de una forma pues un tanto didáctica y quizás está divertida. Por ejemplo esta didáctica de papeles al aire. Se trata de escribir en papeles pequeños las palabras claves de tu proyecto, las que provienen del objeto de estudio, las ideas principales o centrales del problema de investigación y las palabras centrales o principales que componen tu mensaje. No se trata de que en estos papeles redactes todo el problema o redactes todo el mensaje sino que selecciones las palabras clave de cada uno de estos puntos. Luego vas a revolver estos papeles, vas a seleccionar de tres en tres papeles, yo recomendaría que tres y tres los juntes, es decir en total seis y trates de formar con ellos una frase coherente. En estos papeles no vas a poner artículos o palabras conectivas como la, lo, las, y, pero, con, como. Simplemente vas a anotar las ideas centrales y cuando los juntes vas a tratar de completar esas frases ahora sí con los artículos, con las palabras de conexión, etcétera. Otro método que es muy conocido pues es la lluvia de ideas. Aquí se trataría de escribir tantos títulos como te vengan a la cabeza igualmente en papeles pequeños o post-its. No pienses mucho en lo que vas a escribir, solo saca todas las ideas que tienes. De hecho una dinámica que puedes utilizar es durante un minuto escribir un título y ya lo que te venga a la cabeza durante ese minuto vas y lo escribes sin más. No te detengas a pensar o a reflexionar mucho acerca de esto, se trata de que sea un procedimiento intuitivo y que venga de lo, pues, de las ideas más inconscientes que pudieras llegar a tener y pueden llegar a salir algunos títulos bastante ingeniosos. Entonces de esto seleccionas las mejores opciones y de ahí pues derivamos justamente esas tres ideas que vayan a ser las mejores, las que más te gusten y vamos a elegir una como finalista. Así que pues bueno, esto es así de sencillo, aunque también es complicado, aunque este es el capítulo más corto que vamos a tener en este curso, pues aunque sea muy corto realmente decidir un buen título para nuestro proyecto puede tomarnos un buen rato. Igualmente piénsatelo bien, no te apresures, estamos en tiempo, así que pues define algo que sea muy satisfactorio para ti. Y te recuerdo que al finalizar este curso y realizar cada una de las actividades que estoy proponiendo durante cada episodio, pues vas a poder enviarme al finalizar un correo en el que yo voy a revisar tu proyecto, te voy a mandar a algunas observaciones para que lo corrijas y vas a ser acreedor a una asesoría personalizada de 30 minutos directamente conmigo. Pero la única condición que estoy poniendo es que hagas todas las actividades. Yo voy a liberar mi correo electrónico en el último video de este curso, pero si yo recibo tu proyecto y no vienen todas las actividades, no lo voy a revisar, no te voy a hacer observaciones y no te voy a dar ninguna llamada de 30 minutos conmigo. Así que pues bueno, yo estoy asumiendo que si ya llegaste hasta este punto del video o si ya viste todos los episodios, pues tú estás comprometido con tu carrera artística y también tienes mucho interés en lograr acceder a esta beca. Yo te aseguro que con estas actividades vas a mejorar muchísimo tu proyecto, vas a tener una comprensión muy buena de tu proyecto y los jurados van a poder entenderlo mejor y por tanto vas a tener más oportunidades. No te garantizo que lo vas a lograr, pero sí te garantizo que tu proyecto va a estar muy bien estructurado y si no entras a la beca vas a poder realizarlo a partir de tus propios medios, avanzarlo y en la próxima oportunidad tener más y mejor trabajo para lograr acceder a estos recursos. Así que te veo en el siguiente episodio y pues espero recibir tu proyecto. Nos vemos en la próxima y si no te has suscrito al canal, de este lado va a aparecer el botón de suscripción y aquí abajo el siguiente video del curso.